Kinzhal asaltan búnker con iniciales de la OTAN cerca del aeródromo de Starokonstantinov. El objetivo de los misiles hipersónicos rusos Kinzhal que impactaron en el aeródromo de Starokonstantinov, en la región ucraniana de Kmelnivsky, era un búnker de mando situado bajo el aeródromo. Un búnker con iniciales de las Fuerzas Armadas de Ucrania y de los departamentos de defensa de los países de la OTAN fue alcanzado en un ataque masivo con misiles hipersónicos Kinzhal, informa Russian Arms citando sus fuentes. El impacto de misiles rusos en el aeródromo fue confirmado por el portavoz de las Fuerzas Aéreas de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Yuri Ignat. Ahora no hay comunicación móvil en la zona de la base aérea. La ojiva penetrante de fragmentación del misil KH-47M2 Kinzhal de media tonelada de peso permite hacer un hueco de 25 a 30 metros en el terreno blando de Ucrania Occidental, especifica el canal. Star-Konstantinov es una base aérea ejemplar de las Fuerzas Armadas de Ucrania. En 2021, con la ayuda de Washington, fue modernizada según los estándares de la OTAN. Se reparó la pista de aterrizaje, se instalaron equipos de navegación comprados en Estados Unidos. La séptima brigada de aviación táctica de la Fuerza Aérea Ucraniana tiene aquí su base con bombarderos U-24 armados con misiles británicos Storm Shadow. Anteriormente, las Fuerzas Aéreas Rusas habían lanzado repetidos ataques con misiles contra el aeródromo. Sonido de aviación. Sonido de aviación. Gracias por ver el video.